Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadenar Que en tus ojos hay Una sombra de gran pena Chiquitita dime lo tú En mi hombro aquí llorando Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarme? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita 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 Tu alegría chiquitita